Amigos de Tevial nos encontramos con el señor Óscar Sotomayor de Transportadora Callao. Justo el día de hoy hemos visto hablar sobre nuevos temas y justo nos comentaban que justo tienen dos años la empresa. ¿Nos podría comentar un poco más de ello? Cuatro años. Bueno, la empresa nació como les comenté, como una iniciativa privada de cinco accionistas y la idea era modernizar el sistema de embarque de concentrados de minerales, pero al mismo tiempo de alguna forma también aportar en el desarrollo de la cadena logística con beneficios sociales y medioambientales en el Callao. Nosotros hemos retirado más de 400.000 viajes de camiones con concentrados vía las principales avenidas del puerto del Callao y hemos retirado también muchas, cerca de 6.000 colas de camiones también de kilómetros que generaban tráfico y un atollamiento y de alguna manera generaban un impacto en los sobrecostos de los transportistas. Todo esto junto con un tema de medioambiental, porque también la misma polución y las emisiones de monóxido de carbono de los vehículos era algo que también impactaba en la población. Entonces, nuestro terminal es un terminal exclusivo de concentrados y no en ningún momento impacta directamente con la población porque cruza la zona que tiene la base naval del Callao y llega hasta un rompeolas norte y de esa manera nosotros de alguna forma evitamos el contacto con la población. Ahora, esto, como le digo, ha de alguna manera permitido que los otros terminales puedan atender sus contenedores y nosotros exclusivamente la carga de granel. Esto ya viene desde hace cuatro años exactamente operando y esperamos que conforme los años podamos poder atender mucho más naves, mucho más carga con los mismos beneficios, como le digo, sostenibles de económicos, sociales y medioambientales. Para finalizar, quisiera que a todos los televidentes que nos están viendo nos den un mensaje sobre seguridad vial, que también es muy importante. Bueno, nosotros lo consideramos así. Como le digo, nosotros no tenemos un contacto directo con las vías de comunicación como son Contramirante Mora y Atalaya. Sin embargo, consideramos que las ideas de negocio y de proyectos que se han comentado en este foro podrían servir para justamente atacar estos problemas, la problemática del tráfico que tenemos en el Callao, que impide un flujo mucho más rápido de los camiones y el tema también de la contaminación. Entonces creemos que es muy importante que mecanismos de la Autoridad Portuaria Nacional y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en relación con las ideas de negocio que se han planteado acá se puedan de alguna manera viabilizar. Así que amigos, este día les ha sido todo por el día de hoy y recuerden que estamos en todas las redes sociales.